Vuelvo a mi refugio que la montaña de tiempos para escoger Virtud suele ofrecerme luz de luna Mirada nocturna llevas el pensamiento de una mañana Y yo esperando poder crear Pero sin pretensión alguna Y la oscuridad que dejó la ausencia De tus besos mis deseos de amar Plenamente se torna en paz En cierta sensación Hoy se encuentran mis deseos de amar Hoy se encuentra mi ser Mis deseos de amar plenamente Mis deseos de amar Lejos está el bosque Y el horizonte Se torna bello y triste a la vez La mañana se fue Ya es tarde y pronto Seré yo mismo Mundo y testigo De aquel que espera poder crear Pero sin pretensión Alguna y la oscuridad Que dejó la ausencia De tus besos mis deseos de amar Plenamente se torna en paz En cierta sensación Hoy se encuentran mis deseos de amar Hoy se encuentra mi ser Mis deseos de amar